Bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora establecemos un contacto directo con nuestra compañera Graia Cacela, quien nos tiene información de interés. Adelante. Bien, iniciamos esta transmisión desde la Academia Militar del Ejército Bolivariano, ubicada en Fuerte Tiuna, en las ciudades de Caracas. Tienen ustedes la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a estos espacios. Como quienes tenemos de la gloria de Bolívar, le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida alma mater, cuna de la revolución bolivariana y crisol de la formación ideológica de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, donde se forman hombres y mujeres dignos y útiles a la patria, comprometidos con la defensa de nuestra libertad, independencia y soberanía nacional. Leales siempre, traidores nunca, mi comandante en jefe, le informo que la prevención de la Academia Militar del Ejército Bolivariano se encuentra sin novedad. Muy bien, primer brigadier Catarí, ¿dónde es usted? Marquísima de todo el estado de Lara. ¿Catarí de Lara? Sí, mi comandante en jefe. Muy bien, me alegra mucho estar aquí en un día tan especial, día de graduación. Hoy se cumple el aniversario de la graduación de nuestro comandante supremo. Un día como hoy, nuestro comandante Chávez, año 1975, estaba aquí. ¿Quién iba a pensar la grandeza de ese ser que sembró valores para siempre, los valores que ustedes deben llevar en su corazón? Los valores de Chávez. Y los valores de Chávez no es otra cosa que el bolivarianismo del tiempo histórico que estamos viviendo. Porque el chavismo, si usted me pregunta qué es el chavismo, yo le diría el bolivarianismo del siglo XXI. Es Bolívar en el siglo XXI. El proyecto original de nuestro ser, de nuestra república, de nuestra dignidad. Eso es el chavismo. Por eso es que tenemos que ser radicalmente chavistas. Cada vez más en la honestidad, en la dignidad, en los valores antiimperialistas. En la capacidad de estudio, en la capacidad de preparación física, mental, militar, ser los mejores siempre. Y que la generación de oro que se está levantando en la juventud militar, escriba una página grandiosa para nuestra patria. Muy bien. Chávez vive. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el esequivo. Nace en el esequivo. ¡Léale siempre! ¡Traidores nunca! Mi comandante en jefe, permiso para el retiraje. ¡Autorizado! Tienen ustedes allí el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, en la Academia Militar del Ejército Bolivariano, para participar en lo que será el acto de ascenso conjunto de los oficiales de comando y técnicos de la promoción bicentenario de la campaña libertadora de la Nueva Granada y pase a situación de reserva activa de la promoción egresada en 1986. Tienen ustedes el recibimiento por parte del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Está en compañía de la primera combatiente, Silvia Flores, así como también el vicepresidente sectorial para la seguridad y soberanía política general en jefe, Vladimir Padrino López, quien también es ministro del Pueblo Popular para la Defensa, en almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional, así como también los distintos comandantes de los componentes del cuerpo castrense lo acompañan en lo que es este distinguido recibimiento. Recordemos que el pasado 19 de enero del año 2019, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reconoció como comandante en jefe al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional reelecto con más del 67% de los votos. Es importante destacar para ustedes este acto que se celebrará. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ...investidura al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en la Casa de los Sueños. Justamente hace 44 años, el 7 de julio de 1975, el comandante supremo Hugo Chávez egresó de la Academia Militar de Venezuela con el título de licenciado en Ciencias y Artes Militares en el área de Ingeniería, mención terrestre con el grado de subteniente de la promoción Shimon Bolivar. Su amada Casa de los Sueños Azules estará realizando este acto emblemático en breves instantes. El fin de su etapa como cadete fue el inicio de su vida como líder revolucionario. El comandante supremo eterno Hugo Chávez decía, Esto es lo mío, soy soldado de la patria. Hace 44 años el comandante Hugo Chávez recibió el sable del Ejército Libertador. La Casa de los Sueños Azules fue testigo del juramento de aquel oficial que se consagró para amar y defender la patria. Ha dicho el presidente constitucional Nicolás Maduro hace breves instantes que deben llevar los ideales del comandante Hugo Chávez. El ser chavistas es el bolivarianismo del siglo XXI que requiere de mayor lealtad y defensa en la patria en estos tiempos. Importante compartir para ustedes el contexto en el que se estará realizando este ascenso conjunto de los oficiales de comando y técnicos de la promoción bicentenario de la campaña libertadora de la Nueva Granada y pase a situación de reserva activa de la promoción egresada en 1986. Es que este acto se realiza luego de celebrar el pasado 5 de julio el duosentésimo octavo aniversario de la declaración de la independencia absoluta de Venezuela del yugo español, además del Día de la Fundación de la República y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También así se rompieron hace 300 años estas cadenas de colonialismo. Este 2019 además se celebró por todo lo alto bicentenario del Congreso de Angostura el pasado 15 de febrero y también se celebra el bicentenario de la campaña libertadora de Nueva Granada. Es de allí que se realiza este importante acto en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Es la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuyo bien más preciado es la independencia nacional, la soberanía. Soldados antiimperialistas, herederos de las glorias libertarias del libertador Simón Bolívar. Son más de 900 hombres y mujeres que están presentes en estos espacios como símbolo de la lealtad, de amor y defensa a la patria venezuela. Bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera Graia Cacela, quien nos tiene información de interés. Adelante, Graia. Continuamos con esta cobertura desde el patio de honor de la Academia Militar Bolivariana de Venezuela, la imagen del comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. En el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, el señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía de la primera combatiente doctora Silvia Flores Maduro, el señor general en jefe, Vladimir Padreo López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa, ciudadano almirante en jefe, Remijo Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los señores oficiales, mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ciudadano mayor general, Kevin Nicolás Cabrera Romero, viceministro de Educación para la Defensa, viceministro de la División, Félix Ramón Osorio Guzmán, rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, y demás personalidades especialmente invitadas a este acto. Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, posee un moderno sistema educativo para formar a los hombres y mujeres que sirven a la patria socialista. A través de estos cuatro años de estudio, formación física y preparación militar, egresan como licenciadas y licenciados en ciencias y artes militares o navales, ingenieras o ingenieros militares, obteniéndose al graduarse el grado de teniente o alférez de navío, como oficial en los componentes militares, prestos para cumplir funciones en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Leales siempre, traidores nunca, en la patria de Bolívar, Chávez y Zamora, Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. ¡Callejón de honor! ¡Hola, Isquir! ¡De frente! ¡Mar! En este imponente patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, nos hemos congregado para presenciar el acto de ascenso conjunto de los oficiales de comando y técnicos de la promoción bicentenario de la campaña libertadora de la Nueva Granada y pase a la reserva activa de las promociones del año 1986. A partir de hoy, estos jóvenes se convierten en la nueva generación de tenientes y alférez de navío que se vienen a integrar a una Fuerza Armada unida, con altísima moral, con una capacidad de actuación íntegra y con elevados sentimientos de lealtad y compromisos incuestionables a la patria, al comandante en jefe Nicolás Maduro Moros y sobre todo al pueblo de Venezuela. Igualmente, esta juventud militar... ¡Descansen! ¡Por! ¡Por! ¡Adicre! ¡Chum! Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. El señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El señor general en jefe, Vladimir Padre López, vicepresidente sectorial de Soberenidad Política, Segura y Paz y ministro del Poder Popular para Defensa. El señor almirante en jefe, Remigio Ceballo Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El señor mayor general, Kevin Nicolás Cabrera Romero, viceministro de Educación para la Defensa. Y el señor general de división, Félix Ramón Osorio Guzmán, rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Sienten un inmenso orgullo de contar con su presencia, por lo que les expresan las más cordiales palabras de bienvenida a tan distinguidas personalidades en este patio glorioso. Y agradecen su asistencia al acto con motivo de ascenso conjunto de los oficiales de comando y técnicos pertenecientes a la promoción bicentenario de la campaña libertadora de la Nueva Granada. Y pase a la situación de reserva activa de la promoción egresada en el año 1986. Acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Entrada de los alfereces y guardiamarinas, pertenecientes a la promoción bicentenario de la campaña libertadora de la Nueva Granada. En este momento, con gran júbilo y conscientes del inmenso compromiso, hacen su entrada a este regio escenario del patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, los jóvenes alfereces y guardiamarinas integrantes de la promoción bicentenario de la campaña libertadora de la Nueva Granada. Que egresan hoy plenamente orgullosos de las diferentes academias militares de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con paso decidido y marcial, al compás de la Gran Banda Marcial, ingresa esta juventud militar, conformada por 966 hombres y mujeres, llenos de emociones, alegrías, agradecidos a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Institución creada por la iniciativa del Ejecutivo Nacional, a través del Comandante Supremo Hugo Chávez, emergiendo como un modelo educativo revolucionario, que garantiza la formación de un nuevo ser social militar, capaz de incidir, crear y transformar su contexto sociocultural, consolidando el pensamiento militar venezolano, la unión cívico-militar, la doctrina de defensa integral, sustentados en el principio constitucional de la corresponsabilidad y la unicidad de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El modelo educativo-militar y constitucional, socio-humanista y geohistórico de esta insignia universidad está fundamentada en la esencia de las ciencias y artes militares. Con un profundo espíritu bolivariano y antiimperialista, promotor de la paz, cuyo norte se orienta a la formación, creación intelectual y vinculación social, destacándose la necesidad de generar, transformar e integrar en la práctica un profundo conocimiento de los problemas en materia de defensa militar y defensa integral, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, mejorando con ello la eficacia y eficiencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Viva la historia! ¡Viva la historia! ¡Viva la historia! Con apego a los principios de la ciudadanía, aunado a la ética y la moral, los valores patrios, el conocimiento de la historia, así como de las virtudes militares y ciudadanas, con un alto concepto de las corrientes humanistas, sentido del respeto, honor, sacrificio, consagración, humildad, mística, valor, disciplina, y defensa de la herencia histórica del pensamiento de Simón Bolívar. ¡Huye, huye, 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 pensamiento del libertador la educación e instrucción pública son el principio más seguro de la felicidad general y la más sólida base de la libertad de los pueblos simón bolívar pensamiento revolucionario juramos hace más de 20 años ya en el patio de honor de la academia militar defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida una cosa muy seria ese juramento hugo rafael chávez frías comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana adicre himno nacional de la república bolivariana de venezuela gloria al bravo pueblo letra de vicente salias música y juan gosé landaeta en la voz de nuestro comandante supremo hugo chávez se invita a todos los presentes a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional atención un poco le pregunté en silencio orando orando la que hubo preguntado en erudar padre eres tú y me respondió el mismo neruda desde el corazón sin soy yo pero despierto cada cien años cuando despierta el pueblo la que hubo preguntado en el corazón y en el futuro en el futuro que hubo preguntado en él pero no en el futuro pero no el frío o ¡Suscríbete al canal! 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 Atención presente ¡Arr! ¡Al hombro! ¡Arr! Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto Poesión General de Brigada Dilio Rodríguez Díaz Subdirector de la Academia Militar del Ejército Bolivariano Y Comandante de la Agrupación de Parada ¡Vista la is! ¡Quir! De frente ¡Arr! Hoy La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Se llena de júbilo al graduar 966 Nuevos oficiales Provenientes de las Academias Militares Del Ejército Bolivariano La Armada Bolivariana La Aviación Militar Bolivariana La Guardia Nacional Bolivariana Y Academia Técnica Militar Estas academias Pertenecen a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela Cuyo rector Es el General de División Félix Osorio Guzmán Es innegable que la sociedad contemporánea venezolana Requiere de hombres y mujeres Que al formar parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ostenten igualidades humanas Enmarcadas en principios y valores éticos y morales Conduncentes a la construcción Del desarrollo cultural, social y económico del país Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela Nace en el Esequibo Nace en el Esequibo Leales siempre Traidores nunca Mi comandante en jefe Buenas tardes Buenas tardes Permiso para darle parte de la agrupación de parada Adelante Mil trescientos sesenta combatientes Bolivarianos Revolucionarios Socialistas Antimperialistas Y profundamente chavistas Hoy En esta tarde Se presentan delante del Dios Todopoderoso Y delante de la patria Y delante de la patria Nuevecientos sesenta y seis nuevos oficiales Adiestrados y entrenados En el método táctico de resistencia revolucionario Mujeres y hombres Mujeres y hombres portadores de un legado De justicia De paz De amor De dignidad De libertad E independencia Para garantizar La continuidad La continuidad Del desarrollo Nacional Y consolidar el sueño De nuestro comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías De hacer De Venezuela Una patria Un país Y una nación Potencia Mi comandante Mi comandante En jefe Solicito su autorización Para dar inicio al acto De ascenso conjunto A los oficiales de comando Y técnicos Integrantes De la promoción Bicentenario De la campaña libertadora De la nueva Granada Y pase a la situación De reserva activa A los oficiales Integrantes De las promociones Regresadas En el año Mil novecientos Ochenta y seis Muy bien General Siete de julio Del año Dos mil diecinueve Y puedo decir Que cada vez Que llega El siete de julio De cada año Siento una gran emoción Porque sé Que tenemos Una cita Con el futuro Una cita Con el futuro De la generación De oro De la juventud Militar Venezolana Aquí estamos De pie Frente a la esperanza Frente a la forja Futura Frente a los valores De la moralidad Bolivariana Y revolucionaria 966 966 Nuevos Oficiales Que vienen A reforzar Los batallones De dignidad De nuestra Amada Y heroica Fuerza Armada Nacional Bolivariana Siento Siento la emoción De la familia Militar Y felicito A la familia Militar Por la forja De esta juventud Del siglo 21 Venezolano Venezuela Si se puede Venezuela Tenemos futuro Felicidades Jóvenes oficiales Autorizado A iniciar Este emocionante E importante Adelante Entendido Mi comandante jefe Mi comandante jefe Permiso para retirarme Autorizado De frente Mar Las academias De formación De oficiales De comando De los cuatro componentes De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Gradúan A 525 Oficiales Mientras que Los oficiales Técnicos Desde los diferentes Núcleos Que conforman La academia Técnica Militar Gradúa A 425 Profesionales Militares Es importante Destacar Que estrechando Lazos de amistad Y cooperación Con países Hermanos Igualmente Se gradúan Siete alféreces Y guardiamarinas De otras latitudes Del mundo Entre ellos Cuatro panameños Y tres bolivianos De igual forma Se gradúan Dieciséis Jóvenes Venezolanos Quienes Cursaron Cuatro años De estudios Formándose En la escuela Interarmas General José Maceo De la República De Cuba 208 años Han transcurrido Y el compromiso De mantener Una Venezuela Libre Soberana E independiente Retumba Con mayor fuerza En los tiempos Actuales Y más aún En el corazón Y accionar De esta juventud Militar El Pistal Fin De cáncer De la promoción Bicentenario De la campaña Libertadora Nueva Granada Vamos a devolver El contacto A los estudios Bienvenidos al presente Contacto en directo A esta hora Volvemos al patio De la academia Con nuestra compañera Graia Cacela Adelante En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor y Padre Continuamos En esta transmisión Desde el patio De honor De la Universidad Militar Bolivariana De Venezuela De inmediato La invocación Y bendición De los sables Ante la bandera Ante sus familiares Ante el pueblo venezolano Entregar sus vidas Por amor a la patria Derrama tu bendición Sobre estos jóvenes Oficiales Guarda sus vidas En cada acto De servicio Señor y Dios nuestro Queremos poner Ante tu mirada También A los oficiales Que a partir de hoy Pasan a la reserva activa Que la bendición Que invocamos Sobre cada uno de ellos Se imprima en sus vidas Con el sello indeleble De tu gracia Que María la Virgen Madre Interceda por nosotros Y haga prósperos Nuestros anhelos E intenciones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Adicre Chum Muy respetuosamente Se invita Al Señor Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Comandante en Jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Señor General en Jefe Vladimir Pedro López Vicepresidente Sectorial De Soberenidad Política Sobre y Paz Y Ministro del Poder Popular Para Defensa Señor Almirante en Jefe Remigio Ceballos Hichazo Comandante Estratégico Operacional De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana A los señores oficiales Mayores Generales Y Almirantes Comandantes de Componente Y a la Milicia Bolivariana Mayor General Kevin Nicolás Cabrera Romero Viceministro de Educación Para la Defensa Y a la General de División Félix Ramón Osorio Guzmán Rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela A la entrega de sables de honor Al personal de Tenientes Y al Férez de Navío Que ocuparon los primeros lugares En el orden de mérito respectivo ¡Atención! ¡Pin! ¡Teniente! ¡Van! Esta juventud militar Está convencida Que viene a integrar Una fuerza armada Que garantiza La seguridad Y desarrollo del país La integridad territorial De nuestras fronteras Que llevará Hasta los más remotos Confines de la geografía nacional La presencia armada Nuestro ideal democrático Y la firme decisión De defender Cada palmo de tierra venezolana Con actividad Y pasión Irrevocables A la de ¡Saludos! Chávez vive Patria sigue Independencia Y patria socialista Viviremos Y venceremos El sol de Venezuela Nace en el exequivo Nace en el exequivo Leales siempre Traidores nunca Mi comandante en jefe Buenas noches Buenas noches Permiso para recibir El sable de honor Está autorizado A recibirlo Y quiero expresar Mis felicitaciones A ustedes Por el mérito Tremendo Que han conquistado Con esfuerzo Con estudio Y sacrificio Mis felicidades Y reconocimiento Por la academia militar Del ejército bolivariano Teniente Levi Enrique Vargas Rodríguez Por la academia militar De la armada bolivariana Alférez de Navío Hasen Nabil Bahir Zamora Por la academia militar De la aviación bolivariana Teniente Gustavo Adolfo Bastardo Fernández Por la academia militar De la guardia nacional Bolivariana Teniente Cleiber Rafael Galea Serrano Por la academia técnica militar Bolivariana Componente Ejército bolivariano Teniente Sila Victoria Becerra Hernández Componente Armada bolivariana Alférez de Navío Samir Alejandro Barrios Peña Componente Componente aviación militar Bolivariana Teniente Francis Romeli Artigas Cañizales Y componente Guardia Nacional Bolivariana Teniente Jason Javier Fernández Escalona Saludos Chávez vive La patria sigue Independencia Y patria socialista Viviremos Y venceremos El sol de Venezuela Nace en el esquivo Nace en el esquivo Leales siempre Traidores nunca Mi comandante en jefe Permiso para reprimir Tirarme Autorizado A la de Tres Defensa Mar Esta playa de jóvenes Tienen conciencia Del contexto histórico Que viven De nuestros antecedentes Como pueblo Para poder continuar Irreversiblemente Rompiendo las cadenas De la opresión Y la explotación Exaltando con su accionar La pasión que acompañó A nuestro libertador Simón Bolívar En su monumental Gesta independentista Entrega de sables Al personal de tenientes Y al ferse de navío De comando Y técnicos Pertenecientes A la promoción Bicentenario De la campaña Libertadora Libertadora de la Nueva Granada Promoción Bicentenario De la campaña Libertadora De la Nueva Granada Atención Fir De frente De frente Mor De la blir De lameden De la ¡Al San Ludo! ¡Viviremos y venceremos! Nace en el Esequibo Leales siempre Traidores nunca Mi comandante en jefe, buenas noches Permiso para recibir el sable que nos acredita Como oficiales de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, autorizado Gracias, jefe Juventud militar Que hoy, de manos del ciudadano Nicolás Maduro Modos Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y de los señores generales y almirantes Integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Reciben estas insignes espadas Que acompañarán su accionar profesional Durante su trayectoria en la gloriosa carrera de las armas Los oficiales de comando y técnicos reciben La réplica del sable del general del pueblo soberano General en jefe Ezequiel Samura Líder indiscutible Quien tuvo una destacada participación En el proceso histórico de la guerra federal O guerra larga Como también se le denominó Llevada a cabo entre los años de 1859 a 1863 Como defensor de la idea de la defederación Remontándonos en historia En el 1859 Estalla la guerra federal Al grito de tierras y hombres libres Seguían a Zamora los que ya no estaban Esclavizados por la corona española Pero sí por la oligarquía criolla Que la había sustituido a raíz de la partida física Del libertador Simón Bolívar Y del gran mariscal Antón José de Sucre Vertiginosamente la cadena de causas Que genera esta guerra Desembocan en la batalla de Santa Inés En las sabanas de Varinas El genio militar de Zamora Se expresa en un plan de campaña Estructurado como una serie de operaciones militares Relacionadas entre sí Llamadas movimientos retrógrados Con los cuales engañan al enemigo Presentándoles batalla frontal freosa Y persecución Mermando por agotamiento su capacidad defensiva Esta táctica le dio el triunfo Y quedaría como materia de altos estudios militares En la antigüedad El sabre y la espada Era utilizada como un arma para el combate cuerpo a cuerpo Estableciendo una gran diferencia Entre un sable y una espada El sable por lo general Es de hoja más delgada Y completamente puntiagudo En cambio la espada Es de hoja mucho más gruesa y pesada Con una punta algunas veces roma o semi puntiagudo Estas armas eran utilizadas en los combates cuerpo a cuerpo De igual forma como usaban los machetes Y otras armas blancas de variadas formas Estas armas le restaban movilidad al combatiente Por lo pesado de la misma Con la aparición de la tecnología Estas armas pasaron a ser solo parte del recuerdo En los combates cuerpo a cuerpo Y para darle un significado glorioso Fueron establecidas como el símbolo de mando de un oficial El sable como arma de combate Se usó en Venezuela Durante las batallas que libraron nuestros libertadores Con los ejércitos españoles Y en las páginas de la historia patria Se hace mención a el uso de sables y espadas En esos encuentros bélicos Imperaba era la destreza en el manejo de esas armas blancas Por lo que en general eran los oficiales Y algunos oficiales que portaban dicha arma El sable del oficial Mide aproximadamente unos 75 centímetros de largo Es de estilo prusiano Posee un guardamano Y su empañadura con una cabeza de león Significa poder En su pomo tiene el escudo nacional Y al otro lado el escudo de la fuerza A la cual pertenece el oficial Posee una dragona en hilos de oro Que identifica la dragona usada por nuestros libertadores En la época de la independencia Que si entendemos esta dragona Nos damos cuenta que allí cabe la cabeza de un hombre Y siempre recordará al oficial Lo siguiente Más vale morir ahorcado Que traicionar a la patria No me desenvaine sin razón Ni me envaine sin honor El sable es símbolo del mando militar A quien la patria lo haceñido para defensa De los más elevados valores de la nación Con esta entrega de sable Por parte del comandante en jefe De la fuerza armada nacional bolivariana A los nuevos oficiales de comando y técnicos De la promoción bicentenario De la campaña libertadora de Nueva Granada Vamos a devolver este contacto informativo Y a esta hora volvemos al patio de la academia Con nuestra compañera Graia Cacela Adelante Graia, te escuchamos Continuamos transmitiendo desde el patio de honor De la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela En este momento la toma de juramento bolivariano De los nuevos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ante la bandera nacional Ratifica su propósito inquebrantable De preservar la soberanía La libertad Y la independencia de Venezuela Y demostrar al mundo entero Nuestra plena identificación Con los valores e intereses De la institucionalidad democrática Que hemos jurado defender En todo momento Esta plena de hombres y mujeres Que desde hoy comienzan a integrar La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Desean continuar el éxito De las arduas batallas Que nos llevaron a la libertad Desde allá venimos Y ahora Después de tantas evoluciones Que ha vivido la Fuerza Armada A lo largo de 208 años Y en especial Estos 20 años del proceso bolivariano Estamos viviendo nuevas historias Al lado del pueblo venezolano Marcadas por factores que se están dando En estos tiempos de revolución Al calor Del ideal bolivariano Sintámonos orgullosos De ser herederos Continuadores De aquellas prodigiosas gestas De nuestros héroes independentistas Y así Como ellos realizaron Sacrificios Proezas Y grandes hazañas Por la anhelada libertad Hace 200 años atrás Tan inmenso luce El compromiso Por hacer irreversible La independencia conquistada La independencia conquistada La independencia conquistada ¡Uy! ¡Ya despiden! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Nace en el Esequibo! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Mi comandante en jefe! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Solicito su autorización para hacer la entrega de nuestra gloriosa bandera nacional! ¡Autorizada! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Mi comandante en jefe! ¡Permiso para retirarnos! ¡Autorizada! ¡Essolta de frente! ¡Essolta de frente! ¡Mar! Gran júbilo y orgullo nos embarga el día de hoy, 7 de julio de 2019 Cuando cumplidos 208 años de aquella magna fecha en que se declaró nuestra independencia La Fuerza Armada Nacional Bolivariana da un paso más para consolidarla y fortalecerla Graduando después de muchos sacrificios y alegrías a 966 tenientes y alféreces de navío Quienes a partir de este mismo instante formarán parte vital de nuestros componentes militares Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Aviación Militar Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana 208 años después nos encontramos luchando para mantener y reafirmar ese sentir libertario Y espíritu nacionalista de quienes habitamos en la sagrada tierra de Bolívar Bajo el liderazgo de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros Toma del juramento bolivariano Tenientes y alféreces de navío Juran ustedes delante de Dios Todopoderoso Delante del espíritu inmortal de nuestro libertador Simón Bolívar Delante del espíritu y el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías Juran ustedes por Venezuela Por esta bandera tricolor Delante de nuestro pueblo, delante de sus familias Delante de nuestra sociedad Juran ustedes cumplir Con los mandatos de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela Con las leyes y reglamento Juran ustedes no dar descanso a sus brazos Ni reposo a sus almas Hasta ver consolidada una patria potencia Libre de dominación imperialista Una patria justa, democrática, igualitaria y socialista Juran ustedes Juran ustedes defender a nuestra patria De cualquier agresor Externo, interno Defender a nuestro pueblo Hasta dar la vida Si fuese necesario Lo juran ustedes 5, 1 Juro delante de Dios Juro delante de la bandera Juro delante de la bandera Juro por mis padres En hora de descanso en mi brazo Y reposo en mi alma Hasta perder la vida Si fuese necesario Y no nos guardamos en esa mano Hayamos construido La patria totalmente libre Con la patria independiente La patria se brinda ¡Juro! Muy bien Si así lo hicieren Que Dios Nuestro Dios Todopoderoso Nuestra patria y nuestro pueblo Se los premien Si no Que se los exijan Por autoridad de la ley Con el mandato constitucional Que me confiere Como comandante en jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Los declaro a ustedes Oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ¡Felicidades! Toque de oración Promoción Bicentenario de la campaña libertadora de la Nueva Granada Con vista al frente ¡Sá! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 Este toque de oración debe recordarles diariamente el compromiso de lealtad suprema que han asumido con el juramento como oficiales activos. De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Muy respetuosamente se invita a los oficiales egresados de los Institutos de Información de Oficiales en el año 1986. Que en el día de hoy pasan a la honrosa situación de reserva activa a presenciar el desfile de honor ante la bandera nacional junto al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Desfile de honor de los oficiales pertenecientes a la promoción bicentenario de la campaña libertadora de la Nueva Granada ante la bandera nacional. Promoción bicentenario de la campaña libertadora de la Nueva Granada. Desenvainen Desenvainen Subles Al hombro Or Desfile de honor De frente Mor Mor Inicia en su destino de honor los oficiales, sangre nueva que nutrirá las filas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Promoción bicentenario de la campaña libertadora de la Nueva Granada. Los oficiales que hoy recibieron su sangre ven materializada una nueva meta en sus vidas. Ahora vendrán nuevas metas, nuevos retos. Ellos son el futuro de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Desfile de honor Tienen el orgullo de haber realizado su último desfile como alférez y jugada marina el pasado 5 de julio. 966 nuevos oficiales de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Desfile sentido Desfile sentido Desfile marcial Sientan el orgullo de estos jóvenes al hacer este desfile de honor frente a los oficiales que hoy pasan a la honrosa situación de reserva activa. Este es el relevo generacional. Hoy se despiden los oficiales que durante 33 años dieron lo mejor de sí dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los oficiales que dieron su ejemplo con su trabajo y hoy en el patio de honor de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela reciben a los jóvenes graduandos quienes inician su carrera profesional llenos de entusiasmo a sabiendas de la gran responsabilidad que tienen en sus manos. A partir de hoy, estos oficiales serán desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional para cumplir labores en sus componentes militares y en diversas especialidades. Las emociones se saltan hoy. Por una parte, el orgullo de ver un sueño hecho realidad y por la otra, la satisfacción de haber cumplido con la amada patria. Pueblo venezolano, sintamos la emoción de este desfile de honor que representa el relevo generacional dentro de la institución armada. Remontándonos en la historia con la extensa campaña de la Nueva Granada, el libertador honró aquel sueño hidalgo, conformando las fuerzas independentistas que prepararían el terreno para la creación de la República de Colombia, estado que comprendería las antiguas colonias españolas de la Capitanía General de Venezuela, el Virreinato de Nueva Granada y Real Audiencia de Quito, territorios que para entonces, con excepción del Sur y Oriente de Venezuela, se hallaban en poder de los españoles, lo cual se materializaría en el Congreso de Angostura con la Constitución de la República de Colombia el 17 de diciembre de 1819. La independencia de Colombia fue algo progresivo, resultado de importantes sucesos como fue la Batalla de Boyacá, que fue decidido para la independización de la República. Este enfrentamiento bélico fue llevado a cabo el 7 de agosto de 1819 en el cruce del río Teatinos, el cual queda en el municipio de Ucturja y en el departamento de Boyacá. Este enfrentamiento fue la combinación exitosa de la campaña libertadora de la Nueva Granada, una campaña liderada por Bolívar, que tenía como objetivo liberar a la Nueva Granada. El resultado de dicha liberación sería la creación de la República de Colombia. Las tropas independentistas, liderados por el general venezolano Simón Bolívar, buscaban defenderse por completo del ejército realista y del dominio que querían imponer en su tierra los españoles. En síntesis, una disputa territorial fue lo que originó la Batalla de Boyacá. En la población de Tunja, la cordillera de los Andes, el día sábado 7 de agosto de 1819, tuvo lugar esta guerra, luego de la intensa campaña que evolucionó desde Venezuela hasta la región colombiana de Boyacá, con Simón Bolívar al mando. Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Con paso decidido se acercan a la tribuna presidencial los graduandos y graduandas de las academias militares pertenecientes a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, aguerridos profesionales que se forjaron día a día con la visión de llegar a ser un oficial de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dando lo mejor de sí, la mejor demostración de disciplina, constancia y sacrificio, tal como lo hicieron orgullosamente los integrantes de las promociones egresadas en el año de 1986. A todos ustedes nuestra admiración y respeto por esos dignos 33 años de servicio a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a nuestro amado país. Inician el desfile ante el tricolor patrio los jóvenes integrantes de la promoción bicentenario de la campaña libertadora de la Nueva Granada, oficiales del Ejército Bolivariano, egresados de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. Hoy estos 176 profesionales militares se gradúan como dignos representantes de la juventud venezolana, cual centauros incansables y herederos de las glorias de Simón Bolívar y del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, dispuestos a seguir la tarea más honorable del hombre, como lo es la búsqueda y la lucha por la completa libertad. La Academia Militar del Ejército Bolivariano, alma mater y cuna de la Revolución Bolivariana, le devuelve al pueblo venezolano este grupo de patriotas que hoy más que nunca están conscientes de la noble misión que tienen por delante, mantener sobre sus hombros el compromiso de seguir honrando los ideales del padre de la patria y continuar empuñando su espada en nombre del glorioso pueblo venezolano, para mantener intacto el bien más preciado que hemos reconquistado, la independencia. Sintamos la emoción de este desfile de honor que representa el relevo generacional dentro de la institución armada para el componente ejército bolivariano. Desfilan ante la bandera nacional los oficiales de la Armada Bolivariana, egresados de la Academia Militar de la Armada Bolivariana. Quienes hoy se encuentran arribando a Puerto Seguro, avivados por la flama de la doctrina bolivariana y mirandina, egresando de su alma mater, habiendo sido formados bajo la nueva y renovada concepción educativa militar de corriente constructivista, que pretende moldear al joven militar del siglo XXI las competencias militares, académicas, físicas, actitudinales necesarias para su adecuado desempeño en las artes y las ciencias navales. 123 oficiales de la Armada Bolivariana, con un alto potencial para ejecutar funciones de comando. Hacen su desfile ante la bandera nacional los oficiales de la aviación militar bolivariana, egresados de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana. Estos 76 profesionales militares fueron formados bajo la concepción de un plan de estudio moderno, acorde a las exigencias de una aviación militar bolivariana que siempre estará dispuesta a afrontar los retos de las décadas venideras, con la responsabilidad de proveer valorosos y capaces profesionales militares que puedan asumir con pleno compromiso los retos que la patria demande, y más aún cuando están rumbo al centenario de la aviación militar bolivariana. Ante ustedes, los caballeros y damas del honor, oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana, egresados de la Academia Malter, Guardia Nacional Bolivariana. Estos 150 jóvenes militares egresan con el título de licenciado en Ciencias y Artes Militares, opción Guardia Nacional Mención Administración Pública. Son centinelas del pueblo, fuese armada al servicio de la paz interna, garantes del orden, previsores del desorden, encauzadores de la vida social y fieles cumplidores de la ley. Eso se darán sus apellidos específicos, sintetizados con el nombre genérico de Guardia Nacional Bolivariana. Estos jóvenes oficiales, que recién culminaron la última fase de su formación académica y militar, recibieron durante este periodo la orientación y el entrenamiento adecuado, con miras a su desempeño como oficiales de la República. El oficial de la Guardia Nacional ha sido estimulado a desarrollar criterios. y su formación les permitirá desarrollar conocimientos del arte castrense. Hacen su destino los oficiales técnicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, egresados de la Academia Técnica Militar Bolivariana, quienes durante cuatro años fueron formados en sus diferentes núcleos. Ante ustedes son los oficiales técnicos del componente ejército. Los 125 oficiales técnicos del ejército bolivariano egresan en especialidades de armamento, transporte, policía militar, ingeniería, administración, intendencia informática, necesarias para operar el sistema administrativo y logístico del componente, con competencias para administrar, organizar y controlar la economía y finanzas, produciendo operaciones y mercadeo de las unidades donde se desempeña, organizar y ejecutar operaciones policiales de prevención e investigación en guarnición, en campaña, siendo garantes del cumplimiento de la disciplina, ley y orden militar. Ante ustedes los oficiales técnicos de la Armada Bolivariana. Inician su pasaje los oficiales técnicos de la Armada Bolivariana. Egresan en las menciones de electricidad, plantas navales, hidrografía y navegación, logística y construcción, con la finalidad de contribuir en el desempeño de la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación. Durante su formación obtuvieron competencias para administrar todos los servicios logísticos de las unidades militares. Conocer las diferentes máquinas, equipos y materiales de un sistema eléctrico y su forma de operar, como parte de una instalación de servicio, manejar equipos y herramientas en la tallada, para la reparación de dispositivos eléctricos. Ante ustedes los oficiales técnicos de la Aviación Militar Bolivariana. Los 141 oficiales técnicos egresan como licenciado en ciencias militares en las menciones de metamecánica, tránsito aéreo, vigilancia y control, de defensa aeroespacial integral, electrónica aeronáutica, mecánica aeronáutica, con competencias para interpretar los sistemas tecnodinámicos en la reparación de estructuras de aeronaves militares, diseñando, construyendo, manteniendo y reparando piezas de aeronaves. Ahora inician su pasaje los 82 oficiales técnicos de la Guardia. Sistemas tecnodinámicos en la reparación de estructuras de aeronaves. Militares diseñando, construyendo y manteniendo y reparando piezas de aeronaves. Analizar la configuración de los servicios fijos y móviles aeronáuticos nacionales e internacionales. Confirmar, cifrar y descifrar códigos. Aplicar técnicas de salvamento en servicios de búsqueda. Ejecutar los procedimientos generales y técnicos operativos para la ubicación de... ...de los nuevos oficiales quienes han jurado lealtad a la patria. Vamos a devolver este paso informativo. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. A continuación palabras del teniente Adrián Enrique Ramírez Osorio. Transmitimos desde el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela... ...a propósito de este importante acto de lealtad de estos 966 nuevos oficiales. Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Ciudadano Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República. Ciudadano Taref William Saab, fiscal general de la República. Ciudadano Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo. Ciudadana Carolis Elena Pérez González, subsecretaria de la Asamblea Nacional Constituyente. General en Jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz. Y ministro del Poder Popular para la Defensa. Y demás vicepresidentes sectoriales, ministros, ministras, integrantes del Gabinete Ejecutivo. Agregados militares, almirante en Jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y demás mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Medios de comunicación, familiares de los graduandos, invitados especiales, señoras y señores. Yo sigo la gloriosa carrera de las armas, solo por obtener el honor que ellas dan. Por libertar a mi patria y por merecer las bendiciones de los pueblos. Con este pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar, padre de la patria grande y fuente de inspiración de nuestro diario Transitar. Quiero comenzar mis palabras agradeciendo a Dios Padre Todopoderoso. En nuestro diario Transitar agradecido a la Divina Providencia por reunirnos en este patio sagrado de nuestras academias militares. Academias hermanas, hoy 966 tenientes y alfereces de navío hemos jurado ante la bandera nacional y en presencia de nuestros superiores defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida si fuese necesario. Regresamos con una elevada motivación y con un gran espíritu revolucionario. Porque como lo dijo Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es hasta una contradicción biológica. Aquí nos encontramos presentes, esta generación, bautizada por nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Como la generación de oro, hombres y mujeres, con las luces propias de nuestra universidad militar bolivariana. Con la preparación y especialización requerida para formar parte en nuestras filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en nuestros componentes militares. Ingresamos luego de un proceso de selección, donde durante la presentación de nuestras pruebas, vimos como la violencia opositora tomaba las calles en aquel momento oscuro de nuestra historia, aquel año 2014. Luego, al ingresar y prepararnos en las exigencias propias de nuestra formación en el primer año, nos preguntábamos, ¿por qué somos amenaza para un país que tiene un gran poderío militar? Fue el presidente Barack Obama quien decretó a Venezuela como una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. Cada año de nuestra formación vimos como la crisis económica arremetía contra nuestras familias, nuestros hogares y conservamos el esfuerzo que manifiestan nuestros superiores para que este evento negativo no menguara nuestro proceso de formación. Cada año estudiábamos los ataques en contra de nuestro país, los precios del petróleo se desplomaron, impusieron el bloqueo económico, la persecución financiera, la guerra mediática y otras locuras como las guarimbas del año 2017, con el que el imperio norteamericano pretendía socavar nuevamente la moral del pueblo venezolano, induciéndonos a una confrontación, a la par que la dirigencia opositora viajaba por el mundo buscando una intervención militar, olvidando que en nuestra patria el pueblo se hizo gobierno y llegó para quedarse. Convocando así el poder originario del pueblo a través de la Asamblea Nacional Constituyente, bajo la dirección de mi capitán Diosdado Cabello Rondón, impuso la paz en nuestro país y dentro de sus funciones convocaron a elecciones presidenciales, donde nuevamente el pueblo cumplió a nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, al haber elegido a mi comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. A través del voto popular directo y secreto a quien le reafirmamos nuestra obediencia y nuestra lealtad, no ha sido fácil la tarea de conducir los destinos de esta patria, porque mientras existen políticas que benefician al pueblo, misión vivienda, consejos locales de abastecimiento y producción, grandes misiones, entre otros, la derecha apátrida busca quebrantar la moral y la vida del país. Fíjense, recientemente vivimos un episodio que con cantos de sirena, a quienes alguna vez vistieron este honroso uniforme, quisieron engañar, pero con sus actos lo mancillaron y ahora están fuera de la tierra que los vio nacer, esperando que les respondan las promesas que les hicieron. Mientras montaban un show mediático de ayuda internacional, que al final se convirtió en escándalos de corrupción, demostrando así sus intereses por gobernar este país, para volverlo a desangrar y regalarlo a las transnacionales, al Banco Mundial y al Fondo Internacional Monetario. Pero una vez más, con la sabia conducción de nuestros cancilleres, quienes dignamente nos han representado y han levantado la voz, seguidos por usted, señor presidente, quien durante varios años condujo las relaciones internacionales de nuestro comandante supremo, luego la doctora Belsi Rodríguez, y hoy el doctor Jorge Arreaza, enarbolan la bandera de la paz y exigen respeto al derecho internacional humanitario. Pero dichosos ustedes, los que trabajan por la paz, como lo dijo nuestro señor Jesucristo, bienaventurados quienes trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Hoy, llevamos con orgullo, en nombre de aquella gesta emancipadora, realizada por nuestro libertador Simón Bolívar, campaña libertadora de la Nueva Granada, que con sus batallas épicas, Pantano de Vargas y Boyacá, sellaron la independencia de Colombia, en donde las inclemencias del tiempo, las fatigas propias de la geografía, no solaparon los deseos de ser libres e independientes, y en donde evidenciamos el método táctico de resistencia revolucionaria, analizando hoy en día en nuestras aulas, y que seguiremos fortaleciendo con la preparación de nuestra vida profesional, estudiando cada hecho histórico vivido. Hoy, con estos sables que recibimos, recordaremos aquellas gestas realizadas por nuestros próceres, para consolidar la independencia, y nos hace más grande el compromiso de honrar la patria, de servirle, de amarla, y de estar atentos a cualquier pretensión extranjera, de querer soslayar esta tierra bendita. Ahora, no le diremos qué podemos hacer. Está escrito, en los anales de nuestra historia, que morderán el polvo, si osan profanar el pueblo sagrado de la patria. En este patio, adquirimos hoy, el gran reto que tenemos en el horizonte, como lo establece nuestra carta magna, contribuiremos con el desarrollo, seguridad y defensa de la nación, contando con nuestro pueblo sagrado, y con la fórmula que nos dejó nuestro amado comandante Hugo Chávez. Pueblo y fuerza, unidad monolítica, fórmula indisoluble, que nos permitirá conquistar lo señalado en el plan de la patria, defender y consolidar nuestra independencia nacional, reconquistada después de 200 años, consolidar el socialismo como forma de gobierno, convertir a Venezuela en potencia, en lo económico, cultural, deportivo y social, contribuir con la formación del mundo multipolar y pluricéntrico, y preservar la vida en el planeta para conservar así la especie humana. Sepa usted, mi comandante en jefe, así como lo dijo mi general en jefe, Vladimir Padrino López, Chávez no es una entelequia. Aquí reafirmamos el sueño de nuestro libertador Simón Bolívar, quien en su última proclama nos señaló, todos debéis trabajar por el pueblo inestimable de la Unión, los pueblos obedeciendo al actual gobierno, para liberarse de la anarquía, los ministros del santuario dirigiendo sus oraciones al cielo, y los militares empleando sus espadas para defender las garantías sociales. Aquí comienza una nueva vida para nosotros. Agradecemos a nuestros familiares, quienes son baluarte apoyo incondicional del prestigio moral y base en la perseverancia para alcanzar los grandes logros. Hoy se materializan. Agradecemos a nuestros superiores por sus sabias palabras orientadoras, por su trabajo destinado en la forja de estos bisoños oficiales, no les defraudaremos. Eterna gratitud por su entrega y por ser ejemplo a seguir. Y a nuestra amada Venezuela, he aquí presentes sus hijos. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡Leales siempre! ¡No le damos nunca! Muchas gracias. ¡Adicre! ¡Jú! Palabras, el señor mayor general, José Adelino Ornella Ferreira, en representación de las promociones egresadas de los institutos de formación de oficiales en el año 1986. ¡Atención! ¡Pir! ¡Atención! ¡Ah! ¡Atención! Gracias. La libertadora de la nueva Granada en este acto de ascenso de 966 tenientes y alférez de navío, cuya generación de oro ha sido formada bajo los ideales del padre de la patria de Simón Bolívar. Importante destacar, durante el discurso, el teniente Ramírez Osorio mencionaba que es momento de estar atentos ante cualquier pretensión extranjera. Van a morder el polvo quien intente justamente vulnerar la estabilidad democrática y el suelo sagrado de Venezuela. Esto a propósito de cumplirse recientemente, el pasado 5 de julio, 208 años de la independencia absoluta de la República Bolivariana de Venezuela, así como también el Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hombres y mujeres apegados a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al ideal bolivariano. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana doctora Silvia Flores de Maduro, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Ciudadano Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República. Ciudadano Tarek William Zapp, fiscal general de la República. Ciudadano Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo. Ciudadana Carolis Elena Pérez González, subsecretaria de la Asamblea Nacional Constituyente. General en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz. Y ministro del Poder Popular para la Defensa. Y demás vicepresidentes sectoriales, ministros, ministras e integrantes del Gabinete Ejecutivo. Agregados militares. Almirante en jefe Remi José Valle de Chazo. Comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y demás mayores generales y almirantes. Integrante del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Medios de comunicación. Familiares de los graduando. Invitados especiales. Señoras y señores. Adicre. ¡Chum! Es un gran honor y una enorme responsabilidad intentar plasmar con mis palabras las emociones encontradas de tristeza, de alegría, de nostalgia y de orgullo. Que sentimos hoy los integrantes de las promociones que egresamos de las academias militares de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el año 1986. Por el Ejército Bolivariano, General de Brigada Francisco de Paula Alcántara. Por la Armada Bolivariana, Contraadmirante Matías Padrón. Por la Aviación Militar Bolivariana, Subteniente Piloto Fallecido, Juan Crisóstomo Ledesma Santaella. Por la Guardia Nacional Bolivariana, Segunda Promoción, Batalla de la Victoria. De igual manera, quiero hacer el simbólico releo generacional a los integrantes de la promoción bicentenario de la campaña libertadora de la Nueva Granada. En este patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana, inicio mis palabras dando gracias a Dios Todopoderoso, Señor de los Ejércitos, por permitirlos estar juntos este día y recordando a los compañeros que dejaron el plano terrenal, pero nos acompañan con su presencia espiritual. Transcurrido 37 años de nuestro ingreso a las academias militares y 33 años de nuestra graduación e inicio de la carrera militar, damos testimonio que la patria ha sido el ideal más sublime de nuestras vidas. Viajemos todos los que estamos acá un momento en el tiempo para trasladarnos a la década de los años 80. En el año de nuestro ingreso, en 1982, entre el 2 de abril y el 4 de junio, se desarrolló la Guerra de las Malvinas, en que los Estados Unidos de Norteamérica, traicionando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR apoya a Gran Bretaña en la ilegítima pugna imperial contra la soberanía de Argentina sobre sus islas Malvinas. Nos preguntamos todos los que estamos aquí, en este patio y en esta tribuna, ¿dónde estaban los líderes latinoamericanos para exigirle al gobierno norteamericano que respetara el TIAR? Señor, qué casualidad y qué extraño que algunos voceros opositores quieran reincorporar a nuestro país en este nefasto tratado intervencionista para propiciar una invasión y con ella destrucción y muerte en nuestro territorio. Señor, nosotros, la promoción 1986, fuimos testigos el 4 de octubre de 1982, cuando ocurrió la masacre de Cantaura, hecho en el que son acribillados 23 venezolanos y venezolanas, como dijera nuestro fiscal general de la república, y nos preguntamos aquí, ¿dónde estaban los organismos internacionales de derechos humanos en ese momento que no dijeron nada? Fuimos testigos el 8 de mayo de 1986, poco antes de nuestra graduación de la masacre de Yumare, en la que son ajusticiados con tiros de gracia en la cabeza, nueve venezolanos y venezolanas. Nos preguntamos todos los que estamos aquí, qué extraño, ¿dónde se encontraba la opinión internacional sobre los derechos humanos del mundo en ese momento? Nosotros fuimos testigos el 29 de octubre de 1988 de la masacre del Amparo, en la que 14 pescadores fueron abatidos sin mediar palabras, acusados de guerrilleros para justificar la matanza. Nos preguntamos todos aquí, qué extraño, ¿por qué sería que la organización de Estados americanos no emitió ningún comunicado al respecto? Nosotros la promoción de 1986 fuimos testigos del 27 de febrero de 1989 de las medidas neoliberales tomadas por el gobierno de turno que generaron el Caracazo, durante el cual las acciones de represión al pueblo causaron cientos de muertes. Nos preguntamos nuevamente, todos los que estamos aquí, ¿dónde estaban las instituciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos? Bueno, los organismos internacionales callaron, haciéndose cómplices de los gobiernos neoliberales mientras que pretendían y pretende satanizar a los gobiernos que realmente velan por los derechos de los pueblos. La derecha fascista nacional e internacional es hipócrita y procura manipular la verdad. Sin embargo, la mentira tiene costuras débiles. Repito, la mentira tiene costuras débiles y a la larga la verdad y la justicia se impondrán. Si no hubiese sido por la revolución bolivariana y por nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Chávez Fría, jamás se hubieran creado las comisiones de la verdad para llevar la justicia a los familiares de las víctimas. Es en revolución que se crea el poder moral y la defensoría del pueblo para proteger y velar por los derechos humanos y el gobierno revolucionario al mando de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, elegido democráticamente por el pueblo en elecciones soberanas, libres, directas y secretas, el 20 de mayo de 2018, ha sido enfático en la importancia de defender y proteger al pueblo. En el transcurso de estos años pudimos sentir palpitar del pueblo y participar activamente en la atención de sus necesidades, ya que el enemigo no es el pueblo, como dijo nuestro comandante Chávez en entrevista con la periodista Marta Hanecker, ya fallecida recientemente, el 3 de julio del año 2002. Los cito, hace 10 años, esto lo dijo Chávez, hace 10 años salimos a masacrar a ese pueblo el 27 de febrero de 1989 y ahora vamos a llenarlo de amor. Vayan a peinar el terreno, a buscar la miseria, el enemigo es la muerte, vamos a llenarnos de ráfagas de vida en lugar de ráfagas de muerte. Fin de la cita. También nuestra promoción tuvo la enorme fortuna de formarnos con ese gran líder Hugo Chávez Frías y muchos de nosotros pudimos acompañarlo en la madrugada de aquel 4 de febrero de 1992, así como aquel 27 de noviembre, así como aquel 27 de noviembre, prodigando todo nuestro ser, el fuego sagrado que nos impulsaba a rescatar a la patria, a la fauce, a la oligarquía y dispuesto a vencer. Nuestra promoción de 1986 vivió en 1998 el triunfo electoral del comandante Chávez y la llegada de la revolución bolivariana. Pudimos participar en el plan Bolívar 2000, en las misiones y grandes misiones para atender al pueblo. También deploramos el golpe de Estado y el paro petrolero en el año 2002. Tuvimos que vivir la tristeza de despedir del plano terrenal a nuestro querido y amado comandante Chávez. Hemos vivido la elección de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro como fiel heredero del legado del comandante Chávez y hemos soportado este pueblo y todos nosotros hemos soportado junto con él los ataques multidimensionales nacionales e internacionales la guerra económica en contra de nuestra revolución y por ende de nuestra democracia y nuestro pueblo el gran héroe allí firme paciente pero consciente en la vida de un soldado y todo lo que estamos aquí hay dos momentos cruciales críticos e inolvidables son dos momentos el primero es cuando abandonamos a nuestra familia a nuestros padres a nuestros hermanos a nuestros hermanos hermanas a nuestros amigos al ingresar a nuestras academias militares con una maleta cargada de sueño para ingresar a un ambiente extremo exigente disciplinado y en ocasiones extenuante y el segundo momento crucial el segundo es este cuando retornamos al seno familiar cargados de experiencia y satisfacción del deber cumplido a esa casa que poco nos tuvo pero fiel creyó en nosotros en nuestra vocación en nuestro amor nuestras esposas hijas e hijos que tuvieron que compensar con calidad de tiempo ese poco espacio que le podíamos dedicar hoy nos esperan gracias por su paciencia y comprensión jóvenes oficiales podemos asegurarles que tenemos el corazón henchido de orgullo una satisfacción muy elevada por el deber cumplido y un amor indestructible por la patria por nuestro pueblo y por la fuerza armada nacional bolivariana aquí estamos juntos a nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro prodigiosos soldados de Bolívar y ahora por siempre soldados de Chávez un sabio consejo de nuestro comandante supremo y que les queremos dar a la promoción bicentenario de la campaña libertadora de la nueva granada es el siguiente cito eso lo dijo el comandante Chávez lleve siempre por dentro el cadete que fueron estas escuelas de Forja por siempre y para siempre el cadete es el símbolo más preciado guarda en su pecho el amor más sublime la esperanza más grande la mirada del horizonte la pureza de la juventud el fuego sagrado de la juventud fin de la cita y en estos momentos mi comandante jefe quiero pronunciar unas palabras que usted dijo el año pasado aquí en este mismo patio el 7 de julio del 2018 si me lo permite cito estamos viviendo una época de batalla época de esperanza renovada de sueños grandes la época que nos trajo ese cadete Hugo Chávez recordémoslo siempre y busquemos en su espíritu en su alma en sus ideas la fuerza de la lealtad suprema y eterna por los ideales de la revolución bolivariana y de Chávez cierro la cita somos los soldados de Chávez defensores de la revolución bolivariana y ese es el ejemplo más importante que le queremos dejar a ustedes jóvenes oficiales el legado de la lealtad tres cosas le queremos dejar el legado de la lealtad el otro el legado del compromiso y el tercero el legado del amor transcurrido estos 37 años nos sentimos orgullosos de haber sacrificado nuestra adolescencia y nuestra adultez con honor toda una vida prodigada al servicio de esta patria hermosa y a este grandioso y heroico pueblo y sobre todo orgullosos de haber tenido la bendición providencial de ser soldados de nuestro comandante supremo y tener en él un guía un padre un amigo tuvimos la suerte de ser líderes bajo el mando de un extraordinario líder y podemos decir podemos decir que la historia de Bolívar no la contaron pero la historia de Hugo Chávez la contaremos nosotros mi comandante en jefe Nicolás Maduro Moro cuente con estos hombres y mujeres patriotas quienes en la paz o en la guerra en la calma o en la tempestad estaremos dispuestos a entregar todo por nuestra patria somos un pueblo de paz pero organizados y armados para hacer respetar nuestra soberanía a todo trance al culminar estas palabras les quiero decir que la promoción 1986 no se retira no se despide seguimos juntos aquí no hay divorcio despedirse sería traición no moriremos por la patria viviremos por la patria por la paz los que se van a morir por su patria son aquellos que osen intentar colocar su planta insolente en nuestra querida patria Venezuela seamos como Bolívar en Pativilca el hombre de las dificultades y frente a las circunstancias espinosas se crezca nuestra moral nuestra conciencia histórica y nuestro compromiso revolucionario y cuando alguien nos pregunte ¿qué vamos a hacer? con fuego en nuestros ojos le respondamos ¡truunfar! que vamos a hacer triunfar que vamos a hacer triunfar Chávez vive la patria independencia y patria socialista ¡vive con el serbo! ¡leales siempre! ¡leales siempre! muchas gracias para todos a discre ¡chun! sentidas palabras del mayor general José Adelino Ornella Ferreira en representación de las promociones egresadas de los institutos de formación de oficiales en el año 1986 decía textualmente la patria ha sido el ideal más sublime de nuestras vidas la promoción del año 1986 vivió de cerca lo que fue justamente esa masacre de Yumare así lo decía la masacre del amparo también precisaba que hay tres legados fundamentales el legado de la lealtad la universidad bolivariana nuestro himno es letra y música del primer teniente Ángel Jesús Gómez Yepes bajo los acordes de la gran banda marcial de la universidad militar bolivariana de Venezuela atención FIR ¡Gracias! 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 Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de Venezuela nace en el esequivo nace en el esequivo leales siempre traidores nunca mi comandante en jefe le participo que el acto de ascenso conjunto a los oficiales de comando y técnicos integrantes de la promoción bicentenario de la campaña libertadora de la nueva Granada y pase a la situación de reserva activa de las promociones del año 1986 ha concluido Muy bien reitero mi reconocimiento y felicitación a todos los 966 oficiales que hoy por mérito de esfuerzo se han graduado y han pasado a la situación de oficiales activos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana extiendo mi reconocimiento y felicitación y alegría amorosa a todas sus familias a las madres a los padres a los abuelos a las abuelas a las tías a los tíos a los hermanos a las hermanas bienvenidos a la gran familia militar bolivariana de Venezuela bienvenidos forman parte desde hoy de esa familia militar de verdad admirado del discurso de las palabras escritas y correcta y perfectamente dichas por el teniente guardia nacional que estuvo que estuvo al frente Ramírez Osorio 22 años y pudo narrar una síntesis histórica de lo que vivió como aspirante a cadete 2014 como cadete durante todos estos años lo describió de manera sencilla contundente como joven de la generación de oro de nuestra juventud militar y de la juventud venezolana 22 años quiere decir que lo recibimos aquí casi siendo un niño de 17 18 años 22 años con el mundo entero al frente ustedes aquí están al frente y yo me siento que estoy viendo de cara completa el futuro de Venezuela al verlos ustedes veo el futuro brillante que nuestra patria está forjando desde las universidades desde las academias desde el conocimiento desde el estudio desde la disciplina eso me llena de una gran emoción señor general Vladimir Padrino señores del Estado Mayor Superior me llena de una gran emoción presidentes del Poder Judicial del Poder Ciudadano miembros del gabinete ejecutivo presentes ver el futuro con la certeza de la Venezuela grande y potencia me llena de energía para la batalla para la lucha diaria para creer y amar cada vez más a Venezuela ustedes generan la fuerza del amor a la patria al destino al futuro grande de Venezuela pero además se ratifica en este acto la poderosa institucionalidad de la que goza la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con estos actos de graduación y pase a retiro de la promoción 1986 culminamos el ciclo junio-julio de ascensos de graduaciones de pase a retiro y de fortalecimiento de la vida de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana goza de buena salud la unión la lealtad la moral y la cohesión de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana buena salud revolucionaria buena salud patriótica buena salud institucional y si no veamos las palabras de un hombre con 54 años mayor general general Hornela Ferreira que ingresó hace 37 años que edad tenía Hornela Ferreira al ingresar a la academia 17 años y se graduó hace 33 años junto a toda esta promoción 1986 pido un aplauso para esta digna y brillante promoción de 1986 que ha pasado que se renuncia a pasar a la situación de retiro digo fíjense ustedes hace 33 años se graduaron ustedes tenía 21 años tiene 54 años Hornela Ferreira un hombre un hombre hijo de un matrimonio venido del Portugal padre y madre portugueses y saludo a la comunidad portuguesa de Venezuela y que llegó por méritos en su carrera mayor general evalúen ustedes y saquen sus propias conclusiones si ustedes unen los conceptos las ideas el discurso escrito y pronunciado por este joven Ramírez Osorio de 22 años y este joven ahora adulto mayor de 58 54 años Hornela Ferreira mayor general ustedes verán un hilo perfecto de un pensamiento coherente con raíz bolivariana profundamente revolucionario que es la médula de la unión espiritual de la doctrina del concepto estratégico del método táctico de resistencia revolucionaria que hoy cubre completo todas las unidades militares de nuestra fuerza armada nacional bolivariana tenemos fuerza armada nacional bolivariana como decía nuestro comandante Hugo Chávez que nadie se equivoque ahora es que hay fuerza armada nacional bolivariana para defender a Venezuela para tener patria y para soñar con la paz para soñar con la unión nacional patria 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 ustedes se han juramentado por la patria salud a su juramento salud a la vida institucional a la vida organizativa a la vida militar y continuemos adelante en nuestra vida diaria para tener la mejor fuerza militar del mundo entero humanista bolivariana chavista socialista antiimperialista seguir fortaleciendo es por eso que anuncio como siempre 7 de julio bueno anuncio lo que es el fortalecimiento del estado mayor superior y la asignación y una renovación parcial del estado mayor superior para combinar la experiencia la continuidad y la renovación necesaria de un estado mayor superior máximo organismo de dirección y comando de la fuerza armada nacional bolivariana para seguir avanzando es por eso que he decidido ratificar en sus puestos de mando al ministro del poder popular general en jefe Vladimir Padrino como ministro del poder popular para que continúe con su brillo con su talante con su inteligencia con su liderazgo militar con su lealtad al frente del ministerio del poder popular para la defensa así como ratifico al almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo al frente del comando estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana hombre del mar comando del mar al frente del concepto estratégico y quiero anunciar agradecer profundamente al mayor general Suárez Churio hermano en Chávez por haber cumplido dos años intensos como comandante general del ejército muy pronto muy pronto irá a nuevas e importantísimas responsabilidades gracias por tu lealtad y tu capacidad mayor general Suárez Churio y anuncio la designación del mayor Rodríguez Cabello al frente del ejército bolivariano nuevo comandante general del ejército bolivariano al frente hombre disciplinado forjado en los valores ideales en la valentía en la lealtad al frente con mucha fuerza igualmente quiero anunciar en este proceso de renovación parcial quiero agradecer al mayor general López Vargas por el liderazgo y la acción para que nuestra Guardia Nacional Bolivariana cada vez se eleve más en el cumplimiento de su misión les doy las gracias y el reconocimiento y anuncio la designación del mayor general Fabio Zabarse como nuevo comandante de la Guardia Nacional Bolivariana joven oficial decidido disciplinado hombre de calle de lucha de liderazgo al frente de la Guardia Nacional Bolivariana igualmente quiero agradecer a un hombre que ha hecho prodigios al frente de la Milicia Nacional Bolivariana llevó la milicia hasta donde tiene que estar y más allá se trata del mayor leal Tellería quien le agradezco todo su esfuerzo y sus grandes logros él se mantiene como ministro de alimentación para seguir al frente de este esfuerzo pero he decidido nombrar como nuevo comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana al mayor general miliciano Bernal Martínez quien viene de estar al frente de la Red y los Andes hijo de Chávez hombre absolutamente honesto hombre de Dios hombre sagrado y bendito de batalla de trabajo que ama profundamente la milicia y la idea de Bolívar y la idea de Zamora y la idea de nuestro comandante Hugo Chávez al frente al frente y en batalla y bueno he decidido ratificar al frente de sus funciones al almirante Alessandrero como comandante general de la Armada Bolivariana y al mayor general Pedro Yuliat comandante general de la aviación militar bolivariana un equipo integrado unido de varias generaciones de varias promociones experiencia juventud voluntad lealtad y mucha disciplina lealtad y máxima disciplina como debe ser el trabajo de nuestra amada fuerza armada nacional bolivariana vienen años de forja vienen años de lucha y siempre ustedes deben sentirse oficiales profesionales del pueblo de Venezuela siempre hay que ver al pueblo amar al pueblo proteger al pueblo proteger al pueblo no somos una fuerza armada nacional imperialista o pro imperialista no no defendemos los intereses de los magnates y multimillonarios no defendemos los intereses de ningún imperio del mundo y ninguna oligarquía al contrario somos una fuerza armada nacional bolivariana antioligárquica antiimperialista de raíz profunda de bolívar de raíz profunda de Zamora al general del pueblo soberano somos una fuerza armada para el pueblo con el pueblo y del pueblo vean el futuro siempre en unión cívico militar en revolución permanente el futuro les pertenece muchachos felicitaciones que Dios los bendiga les concedo 30 días de permiso para que se vayan junto a su familia a compartir celebren con felicidad este logro y vuelvan para que con la disciplina revolucionaria sigamos construyendo la fuerza armada del siglo 21 Chávez vive independencia y patria socialista leales siempre que viva la patria muchas gracias autorizado señor general cristal clín honores a la bandera nacional con vista a la bandera nacional atención presente al hombro par honores al ciudadano nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana con vista al ciudadano nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana atención presente en urr urr ¡Al hombro! ¡Ar! Conformación del Callejón de Honor. Callejón de Honor. ¡Alaís! ¡Quer! ¡De Frente! ¡Mar! Estos órganos oficiales están plenamente resueltos, convencidos e inspirados en seguir materializando lo que establece la Constitución Nacional, que contempla a una Fuerza Armada Nacional Bolivariana como una institución que garantiza la independencia y soberanía de la nación y asegura la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. Esta disposición constitucional nos ha permitido organizar un vigoroso instrumento de defensa que cumple adecuada y totalmente con las exigencias planteadas, garantizando nuestra soberanía, independencia y estabilidad y estabilidad de la república. ¡Al! ¡Alaís! ¡Quer! Retirada del señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En compañía de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía de la Fuerza Armada Nacional de Maduro, primera combatiente de la república. Sionera en jefe Vladimir Padiron López, vicepresidente sectorial de Soberenía Política sobre la Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. Sionera en jefe Remigio Ceballos. Importante acto de ascenso en 966 nuevos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de esta manera culmina hombres y mujeres leales a la patria, sobre todo también en defensa de la integridad territorial. De esta manera vamos a despedir esta transmisión desde el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.